Una niña de apenas dos años de edad murió en Tlajomulco. La menor fue presentada por su madre en la clínica 180 del Seguro Social que se ubica en ese municipio. Los médicos cuando la recibieron le encontraron huellas de violencia en su cuerpo, por lo que de inmediato dieron aviso al Ministerio Público, pues la menor había fallecido por las severas lesiones que presentaba. La madre quien la presentó fue detenida para que explique y responda por la agresión y muerte de la pequeña. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.